Muy buenas a todos, desde HamnubisGamerDuardo Nos encontramos en un nuevo vídeo Continuamos ayudando a Eren Que ya lo hicimos en el anterior capítulo, ahora vamos a por su hermana Que parece que está viva Vamos a hablar con Mara del Intachable Porque por lo visto los malos eran compañeros de Eren Así que vamos a ver que nos cuentan Me llaman Mara del Intachable Por favor acompáñame Se te requiere para una importante consulta ¿Qué quieres decir? ¿Y Eren? Está dentro, atendiendo al Rey Sol También deberíamos entrar sin más dilación Sígueme, por favor ¿Toda esta gente ha venido a ver al Rey Sol? Sí, cada uno con un favor que pedirle Es desagradable, pero así es la política Vale, vamos a seguir a este hombre a ver que nos cuenta La domadora de máquinas con un curioso ojo para los detalles Es fascinante No he venido para fascinaros Ya lo has hecho Vamos a ir preparando armas por si acaso Metemos aquí tres flechitas Vale ¿Puedo atacar a la gente? No, no puedo Vale Vale, pues nada A ver cuánto tardamos en llegar Yo espero que no tardemos mucho Y... no sé Acordaos que mejoré lo de... Uy Los nobles son como niños Que se quejan cuando no pueden repetir postre Lo del sigilo Cuando vaya así agachada Que tardan... Es más difícil que me detecten Preguntar cómo no es No es como su padre Creo que lo considerarás un hombre razonable Vale, vamos a ver Dónde vamos ¿Esto es un ascensor o algo? Ah, no, vale Vale, pues ya estamos aquí con el... La que ve lo invisible Bienvenida Parece que me has prestado un gran servicio Eren Vamos, cuéntaselo He comprobado la tumba de Ersa Tenía razón, Aloy Le faltaba una cicatriz bajo la rodilla derecha Se la hice a Ersa de niños Luchando con espadas de madera Si el cuerpo no es de Ersa Debemos suponer que sigue con vida Y no pienso abandonarla Sabemos que la capturaron, pero no quién fue En eso puedo ayudar Ersa tiene un enemigo entre los Oseram Un caudillo llamado Derbal Imposible Todos los clanes de la conquista le han estado dando caza desde la liberación Debería estar muerto Ningún otro Oseram tendría motivos e ingenio para atraer a Ersa a una trampa así Creo que acecha cerca de la frontera He enviado a un agente a investigar Estará esperando con información en el mercado de risco inclinado No puedo llevar las tropas a la frontera sin provocar a los Oseram Pero si enviar a hombres de la vanguardia E igual a una Nora con un don excepcional Eren, Marat Comentaré esto con ella en privado Vale, pues nada Nos toca hablar en privado A ver que nos cuenta Y Ersa y tú Ersa significa mucho para ti Sin su vanguardia Oseram no habría sido capaz de liberar Meridian Y acabar con el cruel reinado de mi padre Desde entonces ha sido una quimera mantener la paz entre las tribus Pero Ersa sabe hacer que la gente entre en razón Como ves, la necesito de vuelta a mi lado Y rápido Vale Derbal ¿Y quién es ese Derbal? Para comprender a Derbal Antes deberías comprender a mi padre Él se creía realmente un dios del sol Él estaba enfermo Pensaba que con sacrificios de sangre se solucionaba Bueno, todo Así que buscó víctimas en las demás tribus Sobre todo en los Oseram Derbal se resistió Creó potentes armas Y su gente le apoyó Mi padre respondió con Una crueldad sin parangón Capturó a la esposa de Derbal Y a su hija Y la sacrificó en el anillo del sol Eh, vale A ver que nos cuenta del rapto de Ersa ¿Y por qué se tomaría tantas molestias para secuestrar a Ersa? Siente que lo traicionó Ella luchó a su lado Hasta que se dio cuenta De que planeaba destruir Meridian Y masacrar a sus habitantes Así vino a mí Juntos lo detuvimos Y liberamos a la ciudad de mi padre Desde entonces Derbal ha consagrado su vida a la venganza Sobre todo contra los Oseram Que nos apoyaron Tenía muchos enemigos poderosos No pensé volver a verlo Me equivoqué Los Eclipse A ver que nos cuenta sobre ello Los que atacaron a los Nora He descubierto que son una facción de los Karyas sombríos Los Eclipse Extraen armas antiguas Máquinas que corrompen y controlan a otras máquinas Quieren usarlas para atacar Meridian He estado en su base Al oeste de aquí En las montañas Cuando vengan Lo harán desde esa dirección Lo que dices me recuerda a los informes que Marad me ha dado Disidentes Karyas sombríos Máquinas corrompidas vagando por ahí ¿Cuándo podrían atacar? ¿Lo sabes? Ah No lo tengo claro Pediré que refuercen nuestras fortificaciones A lo largo del risco occidental de la ciudad Nos prepararemos lo mejor posible Pero ahora mismo Ersa es mi mayor prioridad Por favor Búscala A ver Solminio Karcha A ver que nos cuenta ¿Te gustaría preguntarte algo sobre el Solminio y su política? Por supuesto A ver Dicen que eres un dios del sol Y que mataste a tu propio padre Para unir a las tribus en armonía ¿Es eso cierto? Dicen que tú ves lo invisible Que partes flechas a 50 pasos Y quedo más máquinas con solo mirarlas ¿Qué hay de verdad en eso? Muy acertado Bueno Yo quiero unir a las tribus en armonía Pero ya has visto la de cortesanos que tengo que atender Quizá la semana que viene A ver Menuda casa tienes aquí Apenas se puede ver a la gente debajo de la meseta ¿No te gusta? Pues Te contaré un secreto A mí tampoco Pero seamos pacientes Los cambios no se verán en un día ¿Y crees que se producirán? ¿Con gente viviendo en palacios? Tal vez Con el tiempo Siempre que gente como tú me ayude con ellos Tu política parece Muy complicada ¿Los Oseram son amigos y enemigos también? No podría haber liberado Meridian Sin la ayuda de Ersa y de sus saqueadores Oseram Muchos se han asentado aquí Pero los ediles de los clanes Oseram de la Conquista Tienen envidia de su éxito Como muchos nobles, Karja Es una situación delicada Sobre todo teniendo en cuenta que mi padre atacó a los Oseram durante años Ersa mantiene la paz Y asegura un futuro basado en el beneficio mutuo Pero otros Como Derbal Nunca van a pasar página ¿Qué puedes contarme de los Karjas sombríos? ¿Qué tienen que ver con Ersa? Son lo que queda del régimen de mi padre Se han instalado en la fortaleza de Ocaso al oeste Al igual que él, solo les importa la dominación Y apelan al poder del sol Asesinando en su nombre Cuando les quitamos la ciudad Fueron los chivos expiatorios perfectos Derbal ya lo sabía Y preparó un plan Vale chicos, ya está Vamos a... A empezar la misión Lo sé Bueno Dicen que los reyes nos suplican Pero por favor Ayúdame a buscar a Ersa ¿Quién dice eso? Vale El mismo Marath Si te quedas con alguna duda Pregúntale a él o a Eren Vale Vámonos Que está lejos A ver dónde está Vamos a abrir el mapa Vale, está Uf, está tomado por saco el chaval Uf Madre lo que voy a tardar en llegar la tira Y me parece que no tengo para... Vale chicos Pues... Pequeña transición Son dos mil pasos Dos mil ciento cincuenta pasos Madre mía Así que... Lo dicho Nos vemos ahora Vale chicos Nos quedan... Eh... Casi trescientos metros Vale Uf He tardado la vida en llegar, eh Pero la vida Porque está todo lleno de dinosaurios Y de bichos Y era... Buah He tenido que ir en silencio En sigilo En muchísimas partes Eh... Cocodrilos Pichoteadores Eh... Topos Que yo a día de hoy Contra los topos No puedo hacer absolutamente nada Pero nada Porque no tengo armas Eh... No tengo flechas de hielo Por así decirlo ¿Vale? Uf Que bonito ese giro ¿No? Vale Tengo que cruzar Eh... Lo dicho No puedo hacer nada Contra los topos Ahora mismo Contra los cocodrilos Sí Pero me cuesta mucho todavía Y... Tampoco voy a mantener una batalla Ahí a campo abierto Porque había Aparte que eran tres cocodrilos Había... Como cuatro o cinco bichos más por ahí Eh... Dando vueltas Obviamente He pillado un... Pisoteador No, un pisoteador No, que era Un pisoteador Si me parece que era Eh... Para poder... Ir más rápido Obviamente Para hacer el camino más corto Para estar menos tiempo Claro No ir corriendo Si tengo... Si puedo coger un dinosaurio Pues lo cojo Lógicamente Eh... Vale Vamos a coger esta fogata Y en teoría Ya estamos aquí al lado 70 metros Vamos a ir cogiendo cositas Por si acaso Vale La vida sobre todo Es lo más importante Vale Aquí hay más No, esto no es Sí, esto sí que es Vale Y es... Ahí Vale Ya estamos aquí Chicos Eh... No os lo creeréis Pero... He tardado como... Eh... 12 minutos Creo que Según el programa de grabación Sé que flipáis O sea Normal también Sabéis Es un... No tenía nada De esta zona Explorado Vale Aquí... Ahí se iba a ir al mercado El primero Pero bueno Ni rastro del hombre De marad Pues ha tenido tiempo Para investigar Habrá que buscarle Tienes razón Vale Eh... Antes de buscarle Vamos a hablar con este mercader Vale Es que no tengo A ver Esto lo puedo Esto lo puedo vender ¿No? Comercial Vender Vale Eh... Comercial Vender Comercial Vender También Eh... Vamos a vender Varios Que van a ser Eh... Todos Obviamente Vender Y esto ya es para Mira Esto es vender 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 Vale Vamos a ver si podemos vender algo más Para vaciar también aparte El inventario Que no tengamos tantas cosas Bueno Esto es todo ramas Que... Bueno Tengo muchísimas en realidad Vamos a vender esta que está Vale No me interesa este objeto Vale O sea Que podemos Vender Uh... Esto de... Uh... Esto es muy bueno Eh Vale Eh... Va a ser que podemos comprar Porque me gustaría comprarme Un tirachinas Eh... Más potente Pero no tengo esquirlas suficientes Tengo trescientas tiendas Es muy poco Vale Pues ya está Vamos a... Artesanía Vamos a modificar armas Eh... El arco nuevo Creo que puedo No hay modificaciones para este arma Que pena Eh... Daño Más catorce Uf... Es que esto es muy bueno Eh... Es que daño Más catorce Extracción Y congelación Uf... Pero es que este me encanta Tío Vale Vamos a... Vale Pierdo Ah... Pierdo Lo único que me da Es más ocho de fuego Pero pierdo dos De golpe Por así decirlo En cada flecha Nada Vamos a dejar como está Ya está Vale Tengo que buscarlo Aquí está el rastro Vale Vamos a continuar El rastro del hombre A ver No ¿Dónde está? Para allá Vale Más huellas Creo que alguien sería Al que estamos siguiendo Mala señal Vale Por aquí no es Me parece Es por allí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Vale Perfecto Vale Uf A ver quién es No sé por qué Le he marcado con el 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 aparato este La verdad Los matones de Derval Lo habrán pillado Tal vez haya encontrado algo Mira esto Creo que dibujó un mapa Con su sangre Cierto Son de esos mapas Que conviene seguir Esto será Risco inclinado Ha marcado un punto En el norte Derval podría estar allí Mis hombres esperan Fuera de la ciudad Voy a por ellos Y nos vemos allí Vale Vale Pues vamos a Al Campamento De Derval Vale Eso es tan cuenca Me parece Vale No, no Está muy lejos Vale Pues vamos para allá No voy a hacer el corte Esta vez Porque tampoco está muy lejos Vale Esto que es Un cofre Vamos a abrirlo Es Kirlas Perfecto Vale Pues vamos a intentar Cortar por aquí Aquí hay otro Más Kirlas Perfecto Las Kirlas Ahora me vienen Genial Tengo muy poquitas Y quiero comprarme Armas Vale Tengo que bajar por aquí Sí Ay mierda Me he hecho daño Bueno Lo he comido por lo servido Me cojo medicina Y a ver Corre Vale Perfecto Bueno Aquí hay Los vigilantes Estos Que La verdad es que no me preocupan Absolutamente nada Son muy débiles Muy fáciles de matar Pero como digo Y ya lo sé chicos Tengo que mejorar muchísimo Mi nivel Tengo que mejorar muchísimo Las armas Que mis armas son muy básicas Hacen poquito Poquito daño Y Contra enemigos fuertes Estoy muy 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 jodido La verdad Voy a dejar de coger ramas Ahora mismo Porque ramas tengo muchísimas Y no necesito para nada Ahora mismo Y lo único que van a hacer es Llenarme el inventario Sé que van como Por packs Por así decirlo Pero no sé cuánto Cuánto me da cada Rama que cojo Por así decirlo Entonces Voy a dejar de coger Porque no necesito A ver Vale Fogata Lo que sí quiero coger Es mucha vida Mucha vida Vale Tengo que Tengo que ir por aquí ¿No? Supongo Vale Sí, 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 sí Porque Como digo Al mis armas ser muy malas Me atacan Me hacen mucho daño Vale Vamos a ver Aloy Gracias Vale Por aquí Ah, vale Que hay un camino Vale, vale, vale Vale Pues que continuemos el camino Y en teoría Al subir este camino Ya deberíamos estar En el campamento ese De Darval De Derval Perdón Darval Digo Vale Vale 40 metritos Y ya estamos Pues parece que vamos a hacer En esta misión Un ataque Bastante Bastante grande Por lo que Nos ha podido decir Deran Uh, hay máquinas Corrompidas Máquinas Parecen encadenadas Darval Es un herrero Seguramente Experimenta con ellas O les quita piezas Quizá pueda armar jaleo Con ellas Entraré primero Espera hasta que empiece la pelea Muy bien Te cubrimos Pero que pasa Dice Tengo mis soldados Alrededor Y solo hay uno Dos Bueno Vale Vamos a subir Por aquí arriba Vale No hay nadie Parece por aquí Eso que es Un demoledor Un Patas largas Vale Vamos a por El demoledor Primero Yo creo Ahí Quita coño Vamos a por el demoledor Como digo Primero Vale Atención Despacito Como lo Que tengo que hacer Paso de Lo que Uy Que me he caído Me cago en la leche No Yo creo que por aquí No tengo que ir Vale La estoy liando La estoy liando bastante Además Es que realmente No se Si tengo que atacar A las máquinas Porque si no Tengo que atacarlas A lo mejor Entrar por esa puerta De ahí Sería mejor Vamos a dar la vuelta Vale A ver Me meto por aquí Vale Vale No me detectan Perfecto En principio No me van a detectar Porque ahora estoy en la casa Y no me tienen que ver Vale Vale Por aquí no se puede ir Perfecto Genial Me encanta que pongan Oh si se puede ir Vale Perfecto Perfecto Ay me cago en la leche Que me ha visto Tío ¿Qué hago? Vale Bien En fin La hemos liado un poco Pero bueno No pasa nada Vale Vamos Vale Bien A ver ¿A dónde vas? ¿A dónde vas tú Con la boterita? Que vas muy de gracioso Pero no 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 hace gracia Vale Carga Carga Es que esta Esta flecha carga Muy Muy lento Tío Uh Que se ha librado Que se ha librado Vale 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 Bien Vale Vamos a por Ella No 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 Uf Me ha quitado Muchísima vida Vale Bien 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 Oh Que se ha bugueado Tú Vale Le impactamos ¿Se ha muerto? No Todavía no Bueno No está bugueado Vamos a aprovecharlo Vale Cuidado Cuidado Eh Vale Bien Está muerto Ya Cuidado Cuidado Ya está muerto Uh Me ha petado Ahí en la cara Tú Vamos a coger Todo Uh Que parece que Mis compañeros Están muriendo Chaval Vale Vamos a coger Vale Bien Está atacando a su propio equipo Me gusta Me gusta Vale Vale Bien Vale Munición Tengo que ayudar a Hernan De todas formas Uh Que la ha matado Tú Hoy va Que usted me ha dado Vale No le está haciendo nada Tío Me encanta Y me he quedado sin munición Vale Bien Que buena Vale Vamos Por cierto He matado Aquí al jefe Y creo que tengo su arma Para poder cogerla ¿No? Vale Vamos a cargar Vale Sí, sí, sí Aquí hay un pavo No Vale Bien No estoy utilizando armas de fuego Porque No tengo No tengo Fuego Básicamente No puedo hacer las Las flechas De fuego Vale A ver Hay un pavo ahí A ver Vamos un momento Vale Vamos a disparar Este Estaba diciendo El chaval Que me está enviando Las peticiones Que pare Básicamente Vale Vale Tengo las Las flechas Estas Bien Le mato De una Vale Bien Oh Madre mía Cuanto le quita El chaval Bien Sí, señor Vale Vamos a cargar Esto Y vamos a volver A cargar Esto Vale Ya está Estoy escuchando Un bicho Por aquí ¿Esto qué es? Vale Espérate Vamos a cargar Esto Porque este Es el Ahí estamos Mira la primera Que fácil es matar A los bichos Cuando están Quitos Por favor Y en fin Ya está Chicos Vamos a A recolectar Un poquito Aquí Todo lo que hay Skirlas Sobre todo Vale Vamos a coger Esto ¿Cuál es la debilidad De esto? El fuego Vale No tengo fuego Así que No podemos Hacer nada O sea Le puedo matar Igualmente Obviamente Pero No lo voy A desencadenar O sea Le tengo ya Ahí encadenado Vale Este hombre Este seguro Que está el arma Tío Ah no es el Vale Nada En fin Vamos a dejar Ya de Lootear Y vamos a A ver Que Que nos cuentan Tengo que subir Por aquí Me parece ¿No? Si Vamos a cargar Flechas Por si acaso Nunca se sabe Uy aquí Bichos Un demoledor Bueno A lo mejor Se puede escapar Si me ve O algo así Se cabrea Vale Ya estamos Vale A ver Que nos cuentan Vale Hay trampas Uh Cuidado Que tiene un arma Dice que morderás El polvo ¿Qué es eso? ¿Y te pones detrás de las cajas? ¿Seguro? Ah Que no me ve ya Madre mía Si es que soy invisible Esto va a ponerse feo Joder Pero no salgas Vale 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 Cuidado 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 Que esto si que se va a poner feo De verdad Cuidado Hostia Que está aquí No Boteleta Boteleta ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uh Que se ha escapado el bicho De los huevos Tú No me Lo puedo creer No me lo puedo creer Y se escapa el bicho Y me mata Tío Eso es mala suerte Tronco Pero mala suerte Tío Vale Vamos a crear aquí Metemos Tres flechas aquí Y ya está Vamos a matar al bicho Este Vale Vamos a matarle Vamos Le tiro Si Bien 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 Impacto crítico Vale Muy bien Flechas Descargamos Vale Bien Vale Bien Genial Genial Le doy otra vez Uh Me ha quitado vida Bueno Impacto crítico Le quito casi toda la vida Cuidado 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 Vale Un flechazo más Y yo creo que le mato Uh Que pena Vale Cuidado Que falla la flecha Tú Joder No muere Tío Ahora Me cago en la leche Vale Ya no puedo utilizar esto Normal Porque me lo he gastado Vale A ver Quien me da esto No tengo para hacer eso Eh Tengo para hacer esto Perfecto Estas flechas son muy buenas Vamos a cargar Tres de aquí Y vamos a ir A por Este hombre Otra vez Vamos para allá Venga chicos Que esta sí que no lo pasamos Leches Se puede Quitar Vale Se puede quitar Vamos a quitarlo Vale Bien 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 Vamos Vale Bien 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 Estamos haciendo daño Estamos haciendo daño Vale Tenemos otra tanda de tres aquí Vamos Ahí Si señor Ahí Cuidado que me da Vale Bien 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 Vamos a poner esto también aquí De tres Vale Está todavía ahí Y vamos a cargar una de estas A ver Ahí No Se ha quedado enganchado ahí No me lo creo Tío Había una barrera invisible Qué golpe Qué golpe me ha dado Chaval Estoy a punto de morir ¿Eh? Vale Vamos a sacar esta Vale Está ahí Está ahí Le tengo Vale Bien 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 Pues vamos a cargar tres tandas Tres flechas Bien Tenemos que pasar Sí señor Sí señor A ver Seguro que los usan Para poder protegerse De ese sonido Vale Pero Escúchame Desactiva la barrera sónica Vale Me gustaría poder encontrar Algo de medicina Si es posible Y voy a entrar Con este arma Obviamente O sea Está más claro Que el agua Venga Vamos para allá Chicos A ver Ahora en teoría El sonido Si no me tendría Que hacer nada ¿No? Vale Está desactivado Vamos allá Vale Vamos a bajar Las escaleras Se ha mareado Con el sonido Yo creo Está viva Bueno Sí, sí, sí Que está viva Que está viva Atención Que está viva Está viva Sí señor Derbal intentó Doblegarme Pero qué iluso Debí haber estado Contigo ¿Por qué no acudiste A mí? Sé que soy un borracho Inútil Pero No, idiota Derbal me envió Un mensaje Dijo que quería Parlamentar No te dije nada Porque Sabía que era Una trampa No quería Que te dañaran Pero no esperaba Que fuera tan buena Pensé que podría Escucha Derbal planea Algo gordo En Meridian Dijo Que obligaría A Abad A ver Cómo el humo Oscurecía Su amado sol Tu rey Te necesita Se acabaron Las tonterías Es hora De que madures Ya Lo haré Lo prometo Más te vale Hermanito No tiene pinta De que vaya a sobrevivir Míralo Va a morir No puede ser Tío Pobrecilla No, no Por favor No te decepcionaré Lo prometo Erendlo Lo siento Hay que encontrar A Derbal Pero Meridian Es muy grande Miraré Miraré Entre sus cosas Tal vez Encontremos algo Bueno Ha muerto Su hermana Chicos Y lo dicho Lo vamos a dejar aquí Vale Lo vamos a dejar aquí Y nada Chicos Espero que os haya gustado Si seáis maldita Arriba Like Suscribid al canal Si no lo estáis Compartidlo con todos Vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chau